¿Por qué olvidar de a ti? Difícil para mí Los recuerdos de un amor No me dejan vivir Maldito corazón Que no te puede olvidar ¿Por qué olvidarte a ti? Difícil para mí ¿Por qué olvidarte a ti? Difícil para mí ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? ¡Algubación! ¡Malilí! ¡Malilí! Los recuerdos de un amor No me dejan vivir ¡Malilí! 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 ¡Malilí corazón! Que no te puede olvidar ¿Por qué olvidarte a mí? Difícil para mí ¿Por qué olvidarte a mí? Difícil para mí ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor que crecía Doce años cumpliría de la escuela, no volvía preocupada, se la ve a mamá Cuatro horas se demora, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Y con una mujer que le doy abrazar De repente suena fuerte El teléfono izquierda tiene la mamá Sejándose las lágrimas Su florosita la he encontrado En un grande atrapado Su madridita mi compasión Su vida está tirada, golpeada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Por vivir? ¿Por vivir? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Y esta es la auténtica adopción Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé que eres así Yo no me quería enamorar Me ha llegado un ser divino Me ha robado el corazón Me gusta Cuando me miras De celo Cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar bajo la chubia con vos Para dar en un jardín de flores Para dar en un jardín de flores Y regalarle rosas para vos Y que no No hay distancia que va Para el amor Que lo quedo, que lo quedo Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Y esta es la auténtica agrupación Manilín, de lechuga Para vos, para vos Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta el hombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llevó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no vale la pena Siempre lucharás Por ser mamá Dile que puede ser, madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser, madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Agrupación Agrupación ¡Ay, ay, ay! Bonita Tan bella, tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Tan bonita Es adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Y vivo tan enamorado pensando solo en tu carita tan bonita De amor Te quiero, te quiero, te quiero ¡Agrupación! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No la mire la ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé querer así Yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras Te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia, fiel, para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia, fiel, para el amor Claro que no Claro que no Me enamoré Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Bueno, con esta canción quería decirte Son mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo, te amo Agrupación Mare, mare, mare No hay distancia, fiel, para el amor Claro que no Claro que no Claro que no Claro que no No hay distancia, fiel, para el amor Claro que no Claro que no Claro que no Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Bueno, con esta canción quería decirte Son mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo, te amo Agrupación Mare, mare, mare Mare, mare Porque olvidar A ti Difícil Para mí Agrupación Mare, mare, mare Mare, 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 mare Los recuerdos De un amor No me dejan vivir Maldito corazón Que no Que no te puede olvidar Porque olvidarte a mi Difícil Para mí Porque olvidarte a mi Difícil Para mí Porque olvidarte a ti No puedo No, no, no Porque olvidarte a ti No puedo No, no, no Porque olvidarte A ti no puedo Agrupación Agrupación Mare, 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 mare Los recuerdos De un amor Por tu amor No me dejan vivir No me dejan vivir Por olvidarte a mi, difícil para mi Por olvidarte a ti no puedo, no, no, no Por olvidarte a ti no puedo, no, no, no Por olvidarte a ti no puedo Tan bonita, tan chiquita, tan llena De sonrisa perfumada flor que crecía Doce años cumpliría de la escuela No volvía preocupada, se la ve a mamá Cuatro horas se demora, ¿qué pasó? ¿Por qué no la dijo una mujer? Y veo la abrazada De repente suena fuerte El teléfono izquierda tiende la mamá Secándose las lágrimas Su florosita la he encontrado en un plan de trabajo Su madridita mi compasión Su vida está tirada, golpeada, ¿por qué? ¿Cómo es que mata a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que mata a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años Solo tenía doce años Toda una vida por vivir Por vivir Y esta es la auténtica adopación Mani, mani, mani De nechuga Para vos, para vos Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé que eres así Yo no me quería enamorar Me lo ha llegado a un ser vivido Me ha robado el corazón Me gusta Cuando me miras Te celo Cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos Y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un marrín de flores Y regalarte rosas para vos No hay distancia que da Para el amor Claro que no Claro que no Claro que no No hay distancia que da Para el amor Claro que no Claro que no Claro que no Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Y esta es la auténtica agrupación Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta el hombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llevó el fruto del amor Él lo aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más, que no vale la pena Siempre lucharás por ser mamá Dile que puede ser, madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser, madre, si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Agrupación Bonita Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Bonita Te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Y vivo tan enamorado pensando solo en tu carita Tan bonita Tan bonita De amor Te quiero Te quiero Te quiero Agrupación Agrupación Marín 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 No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita, te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé querer así, yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras, te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia, claro que no, claro que no No hay distancia, talad para el amor, claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Me enamoré, inocente, amarte tanto, 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 tanto Y bueno, con esta canción quería decirte, son mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo, te amo No hay distancia que da para el amor Claro que no, claro que no No hay distancia que da para el amor Claro que no, claro que no Me enamoré, inocente, amarte tanto, 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 tanto Me enamoré, inocente, amarte tanto, 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 tanto Bueno, con esta canción quería decirte Tomé mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo, te amo Agrupación Marilín, Marilín, Marilín ¿Por qué olvidar a ti? Difícil para mí Agrupación Marilín, Marilín, Marilín Los recuerdos de un amor No me dejan vivir Maldito corazón Que no te puede olvidar ¿Por qué olvidarte a ti? Difícil para mí ¿Por qué olvidarte a ti? Difícil para mí ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? Agrupación Agrupación Marilín, Marilín, Marilín Los recuerdos de un amor No me dejan vivir Madrín, Marilín, Marilín, Marilín Madrín, Marilín, Marilín Difícil para mí Difícil para mí ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada flor que crecía Doce años cumpliría de la escuela No volvía preocupada Se la ve a mamá Cuatro horas se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué no la dijo una mujer? ¿Quién veo la abrazada? De repente suena fuerte El teléfono izquierda Tiende la mamá Secándose las lágrimas Su florosita la encontraron En un grande estampado Su madridita Mi compasión Mi compasión Mi vida está Tirada Tirada Golpeada ¿Por qué? ¿Quién lo ve? ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años Toda una vida por vivir Volví 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 Y esta es la auténtica agrupación Sant已經 Vanim Vamos Vamos Amor Amor Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé en querer así Yo no me quería enamorar, pero te gana un ser divino Que me ha robado el corazón, me gusta Cuando me miras, te cero cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos Para en un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia ni edad para el amor Claro que no, claro que no No hay distancia ni edad para el amor Claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Y esta es la auténtica agrupación Marilín Marilín De lechuga Para vos, para vos Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel que un día hasta el hombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llevó el fruto del amor Él lo aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no vale la pena Que siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser Madre, si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre, si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Madre, si no es con él Agrupación Madre, madre, madre Madre, madre No la miren a ella porque es tan bonita, me parece que me enamoré Bonita, has adueñado de mí solo con tu sonrisa, me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré, sin querer Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Y vivo tan enamorado pensando solo en tu carita tan bonita De amor, te quiero, te quiero, te quiero Agrupación Bonita, tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita, me parece que me enamoré Bonita, has adueñado de mí solo con tu sonrisa, me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré, sin querer Solo la miré, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Me enamoré Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé Nunca pensé querer así, yo no me quiere enamorar Pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras, te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia beside yo, claro que no, 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 claro que no Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Bueno, con esta canción quería decirte Tomé mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo, te amo No hay distancia, piedad, para el amor Claro que no, claro que no No hay distancia, piedad, para el amor Claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Bueno, con esta canción quería decirte Tomé mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo, te amo, te amo ¡Agrupación! 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 The fire's raging on And we all sing along to the song Just having so much fun While we're here can we all spare a thought For the ones who have gone Merry Christmas everyone So just keep kissing me under the mist at all Pour out the wine as toast and pray for this endless snow I know there's been pain this year but it's time to let it go This year you never know But for now Merry Christmas we'll dance in the kitchen while it will glow We both know love and it's love with God is the best of all I wish you could see it through my eyes then you would know My God you look beautiful Right now Merry Christmas I feel it when it comes Every year's happiness carry on Filled up with so much love All our families and friends are together No matter where we all belong Merry Christmas everyone Merry Christmas everyone Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video